¡Ok, empezó la rumba! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Una sombrera, bandolera Hoy rompemos la carretera Ella camina y tiembla la acera El que no baile se va para afuera Ella combina la cartera Los tacones con la pulsera Increíble la cabellera La matadora prendiendo las cámaras Ella bello que tú te ves Es un turpito Se libera Y ella se entrega, ella se entrega Así es como es, es Vamos, muévase Aprovecha la vida Que tiene la vida una sola es Vamos, muévase Vuelve a libre energía Que tiene la vida una sola es Que viva la vida Que sigue la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Que viva la vida Que sigue la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, si es como va Vamos allá, volve más gente rico Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, si es como va Vamos allá, volve más gente rico Se secó el pelo Vacilando con mi contero Me jodí, yo ya trajo el hielo Ella baila y me punta el suelo Pobre vuelo, toco el cielo Cuando me toque yo me detesto Yo no me conquistea, yo me rebelo Vendame un vasito de carro Y yo espero que tú te entreguen Tu ruido te entreguen Se libera y ella es quebrega Ella se entrega Una guerrera Así es como es, es, es Vamos, muévase Aprovecha la vida Que el que la vida una sola es Eh, eh, vamos, muévase Buena libre energía Que el que la vida una sola es Viva la vida, siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Viva la vida Siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, si es como va Vamos allá, volve más gente rico La gerencia del movimiento urbano Oh Muy simple R.I.D. ¡Bravo!